Hola, muy buenas noches. Quiero desearles un feliz día de San Valentín a todas esas amistades. Muy bueno. Bien, bien, todo bien. ¿La regoña? No, porque es que pedimos otra. Bueno, aquí me saluda un ex compañero de trabajo. Bueno, con lo que les estaba diciendo, ayer publiqué un video acerca de las amistades, de que, bueno, se pierden cuando están, cuando están... Cuando se salen de clase y todo eso. Y bueno, creo que es bonito conservar la amistad. Y verdaderamente no es amistad, como me dijo mi amiga, cuando ya no escriben, cuando ya no se van, se desaparecen por completo. Pero qué bueno que siempre estamos en contacto. Es cierto que uno nunca tiene que estar enviándole mensajes todos los días a aquella persona. Pero verdaderamente, a la grande, un mensaje en una semana creo que no cae mal, porque se sabe que uno está pendiente de aquel amigo, ¿verdad? Saludos para Jonathan Chávez, a Moisa Mendoza, a Doña Julia, a Luis Gustavo. ¿Cómo estás, Luis Gustavo? ¿Todo bien? Felicidades, hermano. Espero que la estés pasando bien. A Marroncito, que está ahí conectado. A mi hermana Yesnesia. Ángel AC. A Yainel Sobalbarro. Les gustaba, bueno. Bueno, hoy estoy aquí en un lugar muy bonito. La verdad me invitaron. Voy a quitar los lentes para que me vea un poco mejor. Me vine con unos compañeros de trabajo. O sea, con mis compañeros de trabajo. Saludos a Raquelita también, que está ahí. Les presento a Erika, mi amiga. A Doña Juanita, mi compañero de trabajo. No puede faltar Eliezer. Allá está. Y a mi sobrino Jonathan. Jonathan Chávez. Bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas que me escribieron sobre el video. Les agradezco muchísimo, verdaderamente. Y sé que no se olviden de uno y eso es bueno. Sí, ¿verdad? Eliezer es muy rica la pizza. Pedimos otra por eso. Bueno, espero que la estén pasando bien. Recuerden que no solo un día es el día de los amigos ni de los enamorados. El día de los amigos es todos los días. Incluso, ¿quieren saber algo? Ayer no me había dado cuenta de que hoy iba a ser 14 de febrero. Lo hice el video porque verdaderamente lo hice sin saber. Así que ya saben, a un amigo se le escribe todos los días o aunque sea una vez por semana. No hay que olvidarse de eso. Saludos a Carlitos Chávez, que está conectado por ahí. Bueno, donde estoy ahorita es un ambiente muy, pero muy bonito. Saludos para Omar Munguía y Scarlett Zulier, que están ahí conectados. Salud. Salud porque hay que celebrar siempre la amistad. Y recuerden, ah, algo que les iba a decir importante. Recuerden, como les dije, que si apenas se van con su novio, se casan, tienen hijos, lo que sea. Recuerden que una amistad vale más que eso. Porque hoy puede ser tu pareja, mañana no lo es. Mientras que el amigo o la amiga siempre está, siempre está ahí presente, todos los días. Es posible. Hasta te dicen, a la grande, que joder es. Pero siempre esta es amistad ahí. Así que hay que conservar las amistades. Saludos para José Solís, que está conectado por ahí, brother. Bueno, espero que tengan una excelente noche. Ya yo voy a comer de nuevo. Y al fondo. Y les deseo, saludos para mi prima Yaritza Lucía, que está conectada en este momento. Me mandó un mensaje messenger. Y la pizza no ha venido todavía. Aquí está mi amiga de metida, vean. Y esa señora elegante que está ahí. De metida. Saludos para Manuel Salgado, que también está conectado. No que he escrito. Bueno, mi prima Yaritza me mandó una rosa de felicitaciones. Muchas gracias. Ya terminé de comer, pero quiero más. Que tengan buena noche. Y... Ah, mi hermanita linda, bella y preciosa. Lo que pasa es que fue de improviso, mi hermana. Vieras, que no lo había planeado. Y entonces me vine para acá. Me invitó doña Juanita, te cuento. Y la armamos ahí nomasito. Y como yo estaba aburrido. Pero mi hermana, no te preocupes. Ahí vas a ver que lo vamos a pasar muy bonito en estos días. En estas fechas también hay algo importante. Y vos sabes qué es. Vamos a ver qué tal la pasamos también. Oíste, mi hermana. Te quiero mucho. No me digas malo. Saludos para Yamilera. Hasta allá, Santa Rosa. Tanto tiempo de no ir allá a Santa Rosa del Peñón. Vamos a ver cuándo me resbalo por ese lugar. Muy bonito el lugar, verdaderamente. Es un lugar que está entre montañas. Pero es un lugar espectacular. Saludos ahí para la abuela. Yamilera Munguía. Saludos para la abuela. A la abuela Valdés. Bueno, muchas gracias por todo. Saludos para Marta Lorena Osejo. Que está por ahí conectada hasta la ciudad de León. Bueno, buenas noches.